Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena resolución no sirven para nada. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue impardonable. ¡Y le pega el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nueva y Cruz! ¡Otra vez arriba! ¡Qué partido, locos! ¡Qué pedazo de ganas! ¡Todo perito suyo, maestro! ¡Velocidad y habilidad! Dos componentes letales ante una defensa demasiado pasiva. Substitution on the field. Number 7. ¡Chillian Mbappé! ¡Suscríbete al canal!